Actores, territorio y fortalecimiento de la ruta de empleabilidad. Con la necesidad de generar espacios de encuentro, discusión y rutas de trabajo compartidas, Confiar Arauca ha propiciado la instalación y participación de una mesa técnica con actores territoriales, donde de manera activa y concertada, se definen acciones en pro de mejorar la empleabilidad de la población de nuestra región. La iniciativa ha permitido que en la mesa asistan diferentes actores como los gobernantes de entes territoriales, comunidades, organizaciones sociales del área de influencia de Caño Limón y Caricare, operadores del sector hidrocarburos y prestadores autorizados del servicio público de empleo. Adicional a ese espacio, Confiar ha gestionado alianzas y convenios con los entes territoriales de la región, logrando que la mayoría de los municipios de Arauca y el departamento estén en sintonía con el servicio público de empleo. Lo primero que realizamos fue un mapeo de actores e instituciones que inciden en la política y en los programas de empleo en nuestra región. Posteriormente, generamos mesas de trabajo con estos actores, institucionalizando en el territorio los espacios de participación. Los procesos de articulación van más allá de los acuerdos de voluntades, pactos o alianzas. También generamos estos mecanismos al apropiar estudios e información pertinente del territorio que ayudan al fortalecimiento de nuestra ruta de empleabilidad. Estos espacios buscan una mayor integración de los actores, la identificación de la vocación del territorio y la focalización de acciones para atender las principales necesidades del departamento en términos de empleabilidad. Adicionalmente, se promovió la inclusión del servicio público de empleo en los planes de desarrollo de los municipios y departamento. En el caso de la ciudad de Arauca, se planea promover la implementación del servicio público de empleo a través de las agencias autorizadas, como estrategia para dinamizar los procesos de colocación de empleo en el municipio de Arauca. En el caso del departamento, se establecen metas de lograr colocaciones a través del servicio público de empleo, también de contar con 150 jóvenes con empleo decente y con beneficios de la ley del primer empleo, y de realizar cinco documentos de identificación de formación pertinentes a grupos prioritarios. Decidimos apostarle al cumplimiento de la normatividad vigente en materia de empleabilidad, y fue así como vimos en Confiar un verdadero aliado estratégico para la generación de empleo decente y mejores oportunidades en nuestro municipio de Arauca. Se ha canalizado demanda laboral a través de los proyectos estratégicos, beneficiando mano de obra calificada de la región, demostrando que en Arauca sí existen personas capacitadas para desempeñar tareas en el sector hidrocarburos. Gracias a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Confiar, hoy tengo un trabajo digno en el que puedo demostrar mis habilidades y competencias. Gracias a la articulación con los diferentes actores, los procesos de gestión empresarial e intermediación laboral se han logrado brindar de manera eficiente en el territorio petrolero, donde la intermediación laboral era gestionada de manera irregular. Esto gracias a los vínculos de confianza que se han generado por los mecanismos de coordinación y articulación con los actores del territorio, comunidad, alcaldías y prestadores del servicio público de empleo. Se viene articulando nuestros servicios en las diferentes instancias de participación del territorio, enfocando nuestra gestión en pro de la empleabilidad de los jóvenes araucanos. El Estado ofrece un programa que se llama precisamente Estado Joven, que son prácticas remuneradas en el sector público y que permite la inserción laboral, el primer empleo. Y esto gracias a la armonía con la Caja de Compensación Familiar Confiar. Confiar. Hemos identificado que la gestión y el trabajo articulado generan resultados de mayor impacto para nuestra población y para el territorio en su conjunto.